Hola, soy Amelia Esquiel. Bienvenidos una vez más. Vamos a sacar un molde de aluminio de 26 centímetros de diámetro. Aquí le vamos a echar unas gotas de aceite para untar todo el fondo y los costados del molde. Una vez que tenemos untado el molde, vamos a preparar la gelatina. La gelatina la vamos a disolver en un bol. Vamos a vaciar toda la gelatina. Entonces lo voy a disolver con dos vasos o dos tazas de agua hirviendo. Pero aquí mismo, en esta agua hirviendo, le vamos a disolver el colapis. Si pueden ver, aquí voy a utilizar un colapis de 20 gramos. No sé si pueden observar aquí. 20 gramos. Y se lo voy a disolver. Lo vamos a disolver todo. Luego aquí le vamos a agregar dos tazas de agua fría. Una vez que hemos dejado enfriar la gelatina, en realidad la he dejado 5 minutos enfriar, que entibie un poco más, ya está fría. Vamos a vaciarla al recipiente o al molde. Y aquí mismo vamos a vaciar el durazno. Para que congele al mismo tiempo, junto con la gelatina. Yo estoy haciendo en realidad un laberinto de durazno. Que queda muy bien, se los aseguro. Pero si usted desea, puede darle alguna forma, ¿no? Ya. Ahora vamos a llevar esta gelatina al congelador, en la parte de abajo nomás, no en el freezer. Para que cuaje. Mientras que la gelatina está en el refrigerador, nosotros vamos a empezar a hacer el bizcochuelo. Tengo acá los tres huevos que los he separado, separado las yemas y las claras. Tres yemas, tres claras. Entonces lo que voy a hacer es batir a punto de nieve las claras. Y aquí también a medida que vamos batiendo las claras, vamos a ir espolvoreando la azúcar. Y vamos a seguir batiendo. Ahora, una vez que ya terminamos de batir las claras y ya están a punto de nieve, vamos a proceder a batir las yemas. Acá tengo las tres yemas, voy a echarle una cucharadita pequeña de vainilla. Y también una pizca de sal. Vamos a mover estas claras. Y las vamos a vaciar junto con las claras. Ahora vamos a mezclar estas yemas con la clara. Lo siguiente que haremos va a ser, en un bol vamos a batir el aceite y la leche. Y la vamos a batir con la batidora. Una vez que haya unificado bien la leche con el aceite, vamos a vaciarlo a la masa anterior. Y lo vamos a mezclar. Y aquí también vamos a mezclar la harina. Tengo acá la harina. Y la harina la he cernido con anticipación. Y ya solamente la vamos a mezclar de poco. Ya la masa para el bizcochuelo quedó lista. Ahora vamos a vaciarla en el molde que tengo aquí en mantequillado. Este es un molde de 20 centímetros de diámetro. Miren, en esta masa, este bizcochuelo les va a quedar bien esponjoso y bien suave. Lo vamos a vaciar y lo vamos a llevar al horno. Porro. Vamos a darle unos pequeños golpecitos para sacarle las burbujas de aire que han quedado. Ya, es suficiente. Ahora sí, al horno. Ya tenemos acá listo el bizcochuelo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en dos. Ya, una vez que lo dividimos en dos, hay que dejarlo enfriar. Y una vez que está frío, le vamos a rociar el almíbar de la conserva. Entonces vamos a humedecer todo el bizcochuelo. Ambos lados. Ese a mí me le da un sabor muy especial. Tengo acá un bol donde voy a vaciar la gelatina. También es un sobre de 150 gramos. Es una gelatina amarilla de piña. Y la voy a disolver con una taza de huevo hirviendo. Y en esta misma agua caliente que estoy disolviendo la gelatina, voy a disolver con la pizza. También un sobrecito de 20 gramos. Y aquí le vamos a agregar una taza más, pero de agua fría. Seguidamente lo que vamos a hacer es... Tengo acá en un bol, he vaciado los dos tarros de leche congelada. He puesto a congelar la leche por varias horas. En realidad, como tenía planeado hacerlas el día de hoy, lo he puesto en el freezer desde el día anterior. Entonces se han congelado bastante. Las he trozado porque estaba como adoquín. Y vamos a batirla hasta que duplique su volumen. Aquí le vamos a agregar las 4 cucharadas de azúcar. De a pocos y vamos a seguir batiendo. Una vez que ya la leche haya espesado y haya duplicado su volumen, le vamos a agregar la gelatina amarilla que preparamos. Y vamos a seguir batiendo. Ya tenemos acá la gelatina que hemos sacado del refrigerador y ya está cuajada. Entonces ahora vamos a armar la torta. Aquí tengo la leche que ya la he integrado bien con la gelatina. Entonces ha quedado amarillita. Vamos a cubrir la primera gelatina con la leche, con la crema de leche. Vamos a ponerle una base delgada nomás que cubra todo. Y sobre esta base vamos a poner la primera tapa del bizcocho, tratando de que sea en el centro. Nuevamente vamos a retirar todo el bizcochuelo. Ya vamos a poner la última capa o la otra capa del bizcochuelo. Y también lo vamos a recubrir con la crema de leche. Una vez que hayamos cubierto todo el bizcochuelo, lo vamos a llevar a la refrigeradora hasta el día siguiente. Bueno, ya tenemos aquí la torta lista después de que ha pasado una noche completa en el refrigerador. Ahora vamos a desmoldarla. Yo le puse un papel film. Le vamos a sacar el papel. Y la vamos a sumergir en un poco de agua caliente para que se desprenda. Acá tengo un recipiente. Vamos a agregarle un par de tazas más o menos de agua bien caliente. Para poner el fondo de la torta. Unos 10 segundos aproximadamente y la vamos a desmoldar. Ahora a probar. Ya me gusta.